Hola amigos, soy WT Marvin y bienvenidos a mi canal, esta es la revisión de la figura de acción de Mafex Deathshot del Escuadron Suicida Al fin amigos me llegó esta figura de acción Deathshot del Escuadron Suicida Y como pueden ver aquí hay una ilustración de la figura, el logo de Mafex y la figura número 38 Aquí en la parte posterior tenemos más imágenes del producto, los accesorios con los que viene, la máscara, el logo de DC Comics, Warner Brothers y direcciones de internet En la parte de atrás tenemos una imagen muy bonita del producto, lo que es la figura En la parte superior tenemos lo que es el logo de la película Escuadron Suicida Hay una advertencia sobre piezas pequeñas y una indicación que es para mayores de 15 años Este es el blister fuera de su empaque Y pues bueno, parece que las manos no están puestas en su sitio y todo lo demás Pero lo importante es que la figura venga con sus accesorios completos Hay una bolsa pequeña junto al blister que contiene un plástico, supongo que es como una especie de... Hay una versión de SH Figures, quien hace la revisión es mi amigo PlasterAddicto Saludos para ti mi amigo, les recomiendo su canal Aquí está Deadshot fuera de su empaque Y aquí viene, es bastante imponente la figura de acción Tiene buenos detalles, la definición del rostro es excelente, su expresión es bien natural Veámoslo de cerca Vean todos estos dispositivos del que dispone el personaje, el chaleco antibalas Me gusta ese lente Veamos el parecido que tiene con el actor, Will Smith Muchos se quejan de que no se parecen, pero yo los veo igualitos amigos, no sé, ustedes digan Muchos coleccionistas se quejan porque no se parece mucho el actor con el... con la figura esta de Mafex, pero... A mi me gusta más la versión de Mafex que el de SH Figures, la versión de SH Figures tiene una versión como aburrido La expresión en el rostro Miremos el chaleco antibalas Ahí está cámara Ok, ya la ajusté Está bien detallada, tiene unos puntos en gris Las sombreras está excelente Los hombros Me gusta bastante Y se puede ver unas perforaciones de balas en el chaleco Excelente detalle, señoras y señores Ahí está el logo de Depthold En el lado del corazón Miren nada más que detalle Ahí se puede ver la leyenda I am the light The weight Bueno, disculpen mi inglés, no soy bueno en inglés Ahí tienen los cartuchos de balas para cada arma de fuego que tiene De hecho, estos son del rifle, se puede articular para abajo Bien diseñado todo Bien bonito El juego de colores me gusta bastante Veamos los accesorios Esta es la funda para la pistola Está bien detallada, me gusta bastante Y esta es la funda de las pistolas de la parte traseral de Will Smith O Deathshot, mejor dicho en este caso Estas son las armas de las muñecas Típico del personaje Deathshot Y también está inscrito la leyenda Es excelente señores Me gusta bastante Y tiene como una especie De detalle en la camisa Veamos las botas También bonitas También bonitas las botas Con sus cordones individualizados Y ahí está la funda para el cuchillo Para que Miren estas rodilleras Excelente La articulación de la cabeza Esto es para arriba Hacia abajo Hacia un lado Hacia el otro Y movimiento circular Y estos son los movimientos laterales Que tiene Esta figura Me gusta bastante Empezamos con la articulación del hombro Se disloca de esta forma Y abrimos digamos unos 90 grados Giro de 360 grados Esta articulación es importante Para las figuras que usan Rifles Gira totalmente Doble articulación en el codo Gira en la muñeca Tiene una unión De bola Pero yo les recomiendo Que tengan cuidado Con esta articulación Porque es muy delicada Ok Vamos con la cintura Esto es para adelante Es todo lo que da Por la armadura Esto es todo lo que da Para la parte de atrás Para un lado Para el otro Y movimiento circular Esto es con las caderas Se disloca hacia abajo Ambas Para una mejor flexibilidad Y esto es todo lo que abre Excelente Esto es lo que da para adelante Digamos unos 80 grados Excelente Esto es todo lo que da para atrás Y se disloca De esta forma Del muslo Y tenemos Doble articulación En la rodilla Se inclina hacia abajo Y hacia arriba Hacia abajo Y hacia abajo Y gira totalmente Lo que es el pie Para un lado Y se puede acomodar La figura Viene con estas manos Son 6 pares en total Esta es la segunda La tercera Cuarta Quinta Y sexta Ahora a continuación Veamos los accesorios De depthshot Ok Aquí está el rifle Franco Tirador de depthshot Permítanme ajustar la cámara Un momento Ok Aquí se ve la leyenda Claramente Del personaje Esta pintado En rojo Y dorado Y negro Colores alusivo Al traje del personaje Se ve que es un rifle Customizado Por El mismo depthshot Me gusta Me gusta su diseño El lente para disparar Veamos su pistola Esta excelente Tiene bonitos detalles También se ve que es una pistola Modificada O customizada Esta bonita El mango es como color café Permítanme Ok Ahí se ve bien Me gusta Bonito diseño Bonita pistola Este es el Cuchillo De depthshot Veo que tiene El mismo diseño Que las armas anteriores Nunca se vio a Depshot Usando ese cuchillo En la película Pero bueno O tal vez Yo no recuerdo Haberlo visto Se ve bien Esta es la pistola Que ve en la parte De atrás Del personaje Es una pistola Normal Lo único Que se ve modificado Es el cargador Que sale un poco De la pistola En si Cargador Ahí esta Bonita pistola Bien detallada Un diseño Discreto Bonito Elegante Esta cabeza Se puede remover Parece que tiene Una bolita Ahí Vamos a intentar Introducir La otra cabeza Permítanme Aquí esta Ok Vamos a ver Si puedo hacer Esto en cámara Vamos a ver Ahí está Vamos a intentar Moverlo Ajá Ahí está Se ve bien Permítanme Permítanme Ah Que hay que ajustar Esto Vamos a acomodarlo Bien Ahí está Creo que quedó bien Permítanme un segundo Vamos a intentarlo De nuevo Ok Creo que ahora si Me gusta esta máscara Tiene una Varios detalles Se sujeta bien Vean No se cae Queda perfectamente Vamos a girarlo Hacia un lado Hacia el otro Reclinado Me encanta Me encanta esta figura Cada vez que la Veo Wow Me muero de ganas Por hacer un stop motion Con esta figura Pronto subiré Más videos En stop motion Y las armas Pues Las partes traseras Van guardadas aquí De esta forma La otra va ahí Aquí va la pistola Customizada Perfecto El cuchillito Ven esa parte Excelente Y ahí está el rifle Franco Tirador Con depth shot Aquí está depth shot Con todos sus accesorios Permítanme Se ve bastante excelente Con todo su armamento Esta es la Pieza que venía Detrás del buff De depth shot Perdón Del blister Está a la altura Y sujeta Perfectamente A depth shot Aquí lo puse Junto con Batman El caballero De la noche No es el propio De la película Escuadrón suicida Pero es el que tengo A mis manos Señores Disculpenme Pero ahí está Una comparación Con Marvel Legends Wolverine Una comparación Con Batman De SH Figures Una comparación Con Punisher De Mesco Excelente figura Y aquí está La altura De depth shot Es de 7 pulgadas Y 17 centímetros Aproximadamente Gracias a todos Gracias a todos Por ver esta revisión Cualquier cosa Pueden dejar Sus comentarios Aquí abajo Suscríbanse A mi canal Esto es Witty Marvin Y pronto Tendremos Stop Motion Señores Hasta luego Ah Y un saludo Para mi amigo Plastiadicto Capoe Tendremos Todos Tod 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 Gracias.